¿Cómo está, Luis? Ahora sí está. Ahora sí está. Entonces, a todos... Qué tristeza, qué tristeza la mía. Tío, sé que hay tecnología que a mí no me tenían que dar. Ya está cargando. ¿Qué ha pasado? Hostia, que estamos en directo. Un besito, Tron. Nada, tío, que... Impresentable el barbas. ¿Qué ha pasado? La has liado. Vosotros estáis a vuestro rollo, pero... Bueno, para nuestros televidentes. Hola, muy buenas a todos. Un placer. Estoy no estrenando portátil, pero sí estrenando portátil en el directo. En mi primer portátil en condiciones. Y digo, tío, no carga, no carga, no carga. Y Edu, el señor Eduardo Moreno, que es el que me lo ha configurado, tío. Esto no carga, no carga, no carga. No sé qué coño pasa que no carga. Ha cargado el Picotux. Y me ha dicho, ha escuchado que parezca una tontería. Es que el cargador va un poquito... Con la clavija tienes que entrar hasta adentro, hacer un clic. Ya está cargando. Pero bueno, son cosas que pasan. Madre mía. Oye, cuando tenemos... Oye, que está nuestro amigo el cargador. Hostia, Andrés me ha llamado esta mañana y he sudado, tío. He fumado de él porque he tenido un día muy ajetreado. ¿Qué tal todo? Oye, yo este fin de corro, ¿vosotros? Bueno, corre. Vas a darte unas vueltas en cotar. Esa es otra cosa. ¿Por qué me faltas al respeto? Hombre, no te falta respeto. Te he dicho que te vas a dar unas vueltas en cotar. Voy a correr, mucho. ¿A correr? Sí. Tenías que haber salido a la calle a correr, como yo hace un rato. Uh, venga, una vez que lo haces... ¿Tás encontrado mil pelas, a que sí, en el bolsillo, el chata? No. No, no, bastante habitual. No, ¿seguro? ¿No te has encontrado una bolsa de pelotazos o algo así? No. Eso, puta, qué malo es. Oye, cuando tenemos M330... Participa, es manco, que eres un manco, Luigi. ¿Yo por qué? A ver, eres manco. Pero que cuando tenemos M330, yo lo quiero saber. ¿Cómo que eres manco? Vamos a ver, o sea, no podéis insultar así tan gratuitamente y no desarrollar eso. No soy manco. A los dos, en algún momento, a los dos, en algún momento, os he mojado la oreja. O sea, que tan manco no soy. A los dos. Escucha, vale. Y yo, y yo también. O sea, que tampoco es decir tanto. ¿Y tú, Sergio? ¿Tú le pongo? Yo qué sé, yo no tengo ni idea de nada. Tampoco pasa nada. Este bastante tiene con respirar por sí mismo, sin ayuda. No pidamos más. Así es, así es, crew. Bueno, ¿qué actualidad? ¿Qué hay de la actualidad? ¿Qué nos interesa? ¿Qué tenemos de actualidad? En la actualidad, este fin de son los 500 de Cotar. Inicio de temporada. Primera carrera. No sé si es Cotar o Ratoc. Creo que es Ratoc. Es Cotar o el revés. Y tengo ganas. Me apetece. Me apetece un montón porque corro con el Clio de Raymond, que es un coche muy cachondo. Joder, y tan cachondo. Yo lo estuve probando el domingo pasado. Y la hostia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿En orden o no? Se ha ido. Perdón, perdón. Estaba poniendo otra cosa. Estoy cambiando mi setup. Se llama así, ¿no? Sí, estás cambiando el setup de tu PC nuevo. Te tenías que haber invitado al Picota, tú, Kelly, para que te hubiera puesto todo en orden, macho. Seguro que viene. Qué buen tío. A ver. Por hecho, yo no lo veo. ¿Qué más hay? A ver, cuéntanos. ¿Qué expectativas es para la Cotar 500? A ver. ¿Qué expectativas? Recordemos, recordemos, va a ser una, la decoración es la misma, ¿vale? La decoración es la misma, pero el coche es, concretamente, voy a ver si encuentro una foto decente del Clio. Creo que tengo que alguna. Que además, patrocinado, es un coche muy bonito y está patrocinado por Balleros, por Aracar, por Sticker Smart, nuestro colega Robert. Y, bueno, tenemos más patrocinadores, Apesport, El Parra, MP Office, que no sé de quién es. No sé, la mujer de Paco. De la mujer de Paco. Pues no lo sabía. Ni es. Más de la oficina. Y, bueno, este es el coche. Es un coche muy molongo. Me encanta. Muy molongo, esa palabra de tu educado. Porque es molongui, el coche es molongui. Tú eres mongolo y el coche es molongo. ¿Te vas a dar cuenta de la diferencia? Entonces. Es un coche copero. Un coche radicó. Coche, coche, bueno, copero. ¿Qué va? ¿Con BC Racing, Martín? No. No existe en BC Racing para... Gaz. Gaz. Bueno, pues gaz. Pero vamos, ¿el tacto es parecido o no? No. De tacto... Es un poco más absorbente la gata. Pero sí. A mí el coche me gusta mucho, excepto por lo que tú ya sabes. Bueno, dos cosas. Uno que es francés. Le tengo manía. Y... Pues yo. Últimamente lo francés se te arrima. Bueno, he andado con uno estos días, que es mi C2, que ya lo tengo. Y la verdad es que tengo que decir que he llamado a un problema. El día que lo estrené, en plan, voy a llevármelo a currar, a ver qué tal. Me tuve que ir a Moral Zarzal, que está de mi casa a unos 45 o 50 kilómetros. Pues me tuve que ir para allá y según llegué allí, pues se me quedó a tres cilindros el coche. Y dije, shit. Y dije, pues nada, esto seguro que un cable de bujía haga que está mal. Y abrí el capo y dije, bien. Lleva cuatro bobinas en un bloque. Entonces dije, bueno, pues nada. El caso es que luego busqué y costaba las cuatro bobinas 89 euros. Pues que le cae, no te pienses que es. Entonces, bueno, ya que estaba, pues le quité las bujías para verlas. Y bueno, pues eso. O que le entiendo a mejor vida. Sí, eran cuatro antorchas de Indiana Jones. Y entonces, pues nada. Le he puesto cuatro bujías, unas bobinas. Y la verdad, tengo que reconocer que el coche va muy guay. Bueno, ya es la segunda vez que voy a la torre, en dos semanas, a buscar tonterías del interior y tal. Pues la tapa guantera que se rompen todas. Bueno, tengo que volver porque me faltan unas grapas y unas cosas. Pero el coche como tal es un coche... Tengo que decir que... ¿No es más fácil vaciar que ir a buscar... Sí, sí. De hecho, ya solo me queda una cosa porque es que es básica. Entonces... Pero el resto sí que me apetece vaciar. Me empieza a picar las manos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo que decir que el C2 me gusta. Y el Clio también me gusta. A pesar de ser franceses. Y tener la calidad que tienen. Aunque en la época del Clio de Raymond todavía se hacían cosas buenas. Yo te puedo decir... Estuve rodando el domingo en chatarritas con él. Y el coche es cachondo. Muy cachondo. Muy cachondo. ¿Se mueve? ¿Se mueve ahora o no? No. Vale, no. ¿Has hecho alguna campaña? Pero tengo indicaciones... Es que al final es muy difícil encontrar un setup para todo el mundo. Pero tengo indicaciones de lo que tienen que hacer para ti. No te preocupes. Ya que has estado colaborando toda la semana arduamente en poner a punto el coche y eso. No, eso... Pues mira, yo eso lo hablé con Raymond ya. Y es que ando muy liado, tío. Es que estoy en unas semanas muy jodidas. Se lo conté a Raymond. Comí con él el viernes. Y de hecho, incluso para la carrera no llego a la salida. Porque tenemos Sergio y yo una cosa. Y bueno, pues llegaré a la una o por ahí al círculo. Así que... Creo que no... Se me puede tachar de no colaborar en proyectos. Pero en este caso, la verdad es que no he hecho ni el huevo en el coche de Raymond. Es contraproducente. Es contraproducente. Ahora conmigo. ¿Te vas a poner modo víctima ahora conmigo? No, no, no. Son lentejas. Además, escucha, son lentejas. Es que se lo dije a Raymond. Raymond, yo si quieres que vaya a algo, dímelo. Pero voy jodido. Me dijo, no te preocupes, está todo hecho. Eso fue comido con él el viernes. Pero bueno. Oye, qué buena foto ha subido, ¿no? En el grupo me gusta. ¿De Barbás? Bueno, eso me lo ha puesto. El Clio pepinazo. Buenas fotos me han sacado con el 190. Bueno, a mí no, a mi mujer. ¿Qué? Más que alguna, sinvergüenza. El coche de Clio es que es bonito. Además, es fotogénico, el cabrón. De coche, me parece. Yo le dije a Raymond que lo pintara blanco. Porque un Clio blanco original por fuera es precioso. Siempre es bonito. Oye, buenas noches, falleros. Vamos a saludar a los falleros, hombre. Cierto. Que este año, joder. Después de lo que pasó. Expectativas. Expectativas de carrera. Pues, hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es acabar. Y rodar constantes. Va gente que va bien. Paco va bien. Alex va súper rápido. Eso lo dice porque está en directo. Está claro. No, Alex. Te lo he dicho siempre. A mí Alex me gusta mucho cómo conduce. Ale va fuerte. Ale va rápido. Ale va rápido. Me gusta. Y Adri es un tío. Venga, Luis, ese entusiasmo. No, coño, pero es verdad. Toma de energía. Adri es un tío que yo creo que es demasiado conservador muchas veces. Pero podría ir más rápido. Pero es rápido igualmente. Yo creo que es como Andrés. Y no golpea. Yo creo que es como el Parrita. Le veremos en la cota de 500 alguna vez a Parrita otra vez. Nuestro querido Parra es único. Os recuerdo que ganamos con Parrita. Qué risa. Es único e inimitable. Sí, el único cavernícola del equipo soy yo. Me parto, tío. Qué elemento. El único cavernícola soy yo, creo. No sé. ¿Qué tal está el yogurcito, Martín? Muy rico. Casi me lo he acabado. Bueno, venga. Contad algo, tío. Que es que... Venga, el E30 de Luis Fer. El E30 de Luis Fer tiene expectativa. El coche ya está. El coche ya está. Es verdad. Yo he preguntado que cuándo se va a subir. Es verdad. El Parr vas a preguntar. El coche está ready. Supuestamente, el día... 2 de abril subo a esto con el coche del Talavera. Me lo subo para arriba y me bajo para abajo con el M3. Con remolque. Así que, si alguien ve el remolque del M3 a un follower nuestro y le tira una foto y la cuelga en garaje de colegas, Sergio Feito le invita a cenar y a dar unas vueltas en el GD2. Bueno, le invitas a cenar tú y yo le podría dar alguna vuelta cuando Martín me tenga el coche listo. Y una gorrita de caja rural. No, la gorrita tiene que ser de Valleros Racing Shop. Sí. Hostia, os voy a enseñar una cosa que os va a dejar locos. Valleros Racing Shop. Pues sí. Hablando de Valleros Racing Shop. Háblanos un poco de Valleros Racing Shop. Barbas. Yo voy a leer el chat un poquito, que nunca le hago caso, tío. Y inicia ese... Oye, la gente de Petrolhead Garage, ¿qué sabemos de ellos, tío? Barbas. Están volviendo, están volviendo. Han vuelto. Hoy ha hablado con Martín. Vamos a quedar con acoger. Invitar a Luisfer. Mira esto. De charla. Joder, tío. Charla de cosas comunes de la propia... Hola, mira esto, motherfucker. Joder, ni me lo reconoce el puto fondo. Bueno, 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 el Barbas. Quita el fondo, esa es paleto. O ponte el casco. No sé cómo mierda quitarlo ahora. Ponte el casco, póntelo, joder. ¿Qué te parece? ¿A qué pasa? Ya estoy... Vale. Pero qué nivel tiene el Barbas, ¿eh? ¿A qué pasa, eh? Madre mía, me ha rejuvenecido 10 años el cabrón. Sí, señor. Me gusta. El casco mola mucho, pero necesita una visera iridium o negra. No, ¿la visera es negra o transparente o ahumada? Escucha. Escucha. Vamos poco a poco. Unos vinilos del Robert Redford y a volar. Mi viaje a Nur está aquí. No vas. No, no. Ya me compro el casco. Y tengo que decir... Y tengo que decir que me han hecho trampa. ¿Por qué? Con el puto fondo, colega. Yo no sé para qué polla le pongo. No sé para que me identifique. Qué grande es. Oye, a lo mejor me apunto con lo de Petrogera. No se ve, Martín. No se ve. Con las imágenes... En la bolsita. En la bolsita guay de Bell. Que me la ha regalado. Que me estuvieron volviendo locos porque apareció en el pedido. Una cosa así un poco rara, como si se hubieran equivocado. Y es que resulta que el hipoputa... De Eduardo Moreno. Oye, es verdad, tío. Oye, Martín. ¿Qué hay que hacer para verte en calzoncillos y sin barba, tío? Sin barba, no. En calzoncillos. Para nada que me toquéis un poquillo las palmas. Y me pongo... Y tanga, incluso, eh. Yo me acuerdo de la andorra, tío, en el pueblo de Luis Piero. Ese día nos echamos unas risas. Eso. Teníamos que ir al rally de Osnayo. Pero, claro, hablando del rally de Osnayo. Espero que no lo suspendan y que esté todo en orden. Porque, madre mía, menudo problema. Tuvieron este fin de semana nuestros colegas de Roster Up en Cebreros. Que tuvieron problemas con la organización. Y los permisos. Y había un evento muy chulo, organizado. Fue gente de toda España. Y fue una lástima que se quedaron con la miel en la boca. Faina. ¿Tú fuiste a todo esto? No. Yo me fui a sembrar anchoas. Muy infelizmente, la verdad. O espárragos sin funda. Íbamos a ir juntos, pero como le dije que no, pues se vino abajo. No. Ha sido una putada muy gorda, porque tenía una pinta guay, 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 guay. Y además ha sido el viernes por la tarde. Sí, es una putada, tío. No, no, por la noche. Pero es que eso siempre es igual. Porque nunca tienes el permiso real por la buracracia y la mierda de este país. Yo creo que Osnayu no tendrá problemas, hombre. Obviamente. Hombre, Osnayu está un poco más consolidado. Sí. No, hombre. Además viene... Esto en particular. Viene, joder, para Marco Allen y esta gente, tío. Sí. Pues... Pues sí, porque, joder, había bajado gente, tío. Estaba Vallejo, estaba... Sí, no, no, que estaba guay. Estaba bastante gente. En la guerra de las carreras 2024. ¡Ah, el Chuchi! ¡El Chuchi! ¡Qué grande sea la Chuchi Adventure! A ver cuando se suben unos vídeos ganadores. Bueno, nuestro más sincero PSA me hago gente de roster por el evento fallido. Cuando baje el día 2, el M3, Martín, te lo llevo a Vallejo directamente. Lo sabes, ¿no? ¿No lo vas a usar? Negativo. Ya que pasarle la ITV. Afirmativo. Entonces, quiero hacerlo todo. Probablemente, voy a intentar pasar la ITV. Vete avisándome de fechas que tengas previstas y dejo ahí un hueco porque... A ver, Eran, Eran, bueno, te va a dar más trabajo el puente trasero. Escúchame, con ese coche me voy a sacar la polla bien sacada, no sé cómo... Bueno, 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 bueno. Hombre, pues no, pues no diga bueno, 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 porque no lo vas a probar. Uf, no duermo. Otro día sin dormir. Oye, Martín. Sí, sí, pero escucha, algo debe haber... Perdona que te interrumpa, Sergio, pero es que además va de ti la película. Algo debe haber cuando hay consultas secretas de upgrades para el Mercedes. ¡Vamos! Yo te estoy preparando un precio de algo que tú me has pedido. Pero que es upgrade, cabrón. Pero ¿tú has visto cómo está la mangueta? ¿Qué holgura tiene? Ya, sí, claro. A ver. ¿Tú has visto el coche que he comprado? A mi Sao lleva, cabrón. Me refiero, es que está el coche... Vamos. ¿El coche? Súper arrepentido de haber comprado el coche a día de hoy, pero bueno. Mi mujer la he disfrutado y yo también. Escucha, ese coche... Tengo la sensación de que tiene pocos kilómetros, pero tiene mucha calidad. Está abandonado el coche. Tiene mucha calidad. De tenerlos parados y abandonados que de usarlos. Lo tengo más claro que el agua. Aquí dice que me vas a fundir el coche. No, para nada. Casi me lo fundes tú, el Mercedes, el otro día. Mira cómo dejas la mangueta. Anda, ya, sinvergüenza. Oye, Martín, ¿cuál es el mejor horario para que os llamen, tío? Para montar unas copelas y tal, que escriban al WhatsApp de Valleros Sport, ¿no? Un WhatsApp, un WhatsApp. Sí, porfa, porque con el problema de que el volumen de llamada muchas veces se nos va de madre. Con el WhatsApp nosotros contestamos siempre. Hay varios teléfonos. En Instagram tiene varias líneas. O sea, cualquiera de ellas vamos a responder. Doy fe de ello, doy fe de ello. Que he tenido que pedir unas AR1. WhatsApp. WhatsApp sin problemas. Es que si no, pareceríamos teleoperadoras todo el puto día. Luigi ha fundido el 190 para que no le gane con el M3. Pero bueno, no pasa nada. Habrá que dejarle. Mira, si aquí hay una persona... Si aquí hay una persona que no respeta... Coño, está el Ander, tú. Sí, sí. Salúdalo. Ander está yo hablando con él. Si aquí no respeta al coche de los demás, eres tú. ¿Cómo? Sí. No me he enterado, tío. Repite, por favor. Que si hay aquí alguien que no respeta al coche ajeno, ese eres tú. No, no es cierto. Sí. Bueno, nada. Negativo. Sí. Porque cuando el coche no es tuyo, no metes todo el coche por el piano. ¿Entiendes? No. Mira, que lo diga... Mira, está en el chat Andrés Parra, que lleva sus coches. Está Ander, que lleva su coche. Escriban en el chat y lo leemos. ¿Vale? Sinvergüenza que era cartón. O sea, que no digas... Ander particularmente me ha dicho que la pegatina de galaje de colegas que llevan en el alerón... La pegó en Luífer. No, no sé. La pegó en Luífer. Evidentemente. Y tiene un valor histórico. Cuando me muera, lo puedes poner en Ebay por 100.000 euros. Oye, Luigi, aquí preguntan cómo va el fabuloso taller de Aracar. Pues va viento en popper. Bueno, en popa. Vamos, vamos. Estamos trabajando mucho y sacándolo adelante. No puedo decir más. Es una batalla tediosa. Pero bueno, ahí está. Es que no puedo echarme atrás. Si me echo atrás, me veis en la calle. Y se anuncian mis cochecitos por Wallapop todos. Son momentos difíciles para los talleres. Y para los de Chapa en particular diría que un poco. Sí, es una época muy complicada. Pero bueno, ya esto ya lo hablamos en directo. Se ha afectado todo tanto que llega un momento en que no hay color. Hoy podemos hablar de alegrías mejor. Sí. Oye, hablando de alegrías. Alegrías. Os lo he contado. Os he contado que estuve el sábado trameando con un 991 GT3, ¿no? Sí, que por cierto, no nos invitaste. Me parece muy mal, pero bueno. Claro. Perdonad. Que un coche que a mí me han dejado no llame. Os diga, oye, fundirlo. Pero que no. Que habéis salido los amigos. Ha salido algún amigo de garaje de colegas. ¿Cómo puede ser esto? Yo había quedado para liarme con el guest. A ver cómo es lo que es. Oye, a todo esto, ¿qué pasa con ese principio? Había quedado con Alberto Talavera para liarme ya de una puta vez con el guest y acabarlo. ¿Vale? Porque se ha picado, se ha picado. Y porque yo estuve mirando una para que me lo haga. Estaba mirando para acabarlo. Y se ha picado y me ha dicho, venga, que lo acabamos. Había quedado el sábado. Y no ha habido forma. Pues, claro, a ver. Si te llaman y te dicen, lo vas a probar. Y, claro, probar un GT3 no sea en vuestras vidas. A ver, en la de Feito, evidentemente, pues se lo podrá saltar. Pero tú, Luis, sé que me entiendes. Sí, no, no, está claro. Pero no cuesta nada escribir a tus amigos y decir, oye, ¿por qué no venís? Y tal. Y le rustimos todos el coche. No, no le rustimos el coche, pero no. Al cachopo. O sea, me cojo el C2 y lo vuelco. Joder, cómo mola el C2, tío. Ahora que lo dices, me parece la hostia del coche. El otro día me llevé a Sergio Monte Carmelo al ritmo de Gran Premio. Qué risa, tío. Hostia, lo que he visto el otro día. Hay un vídeo de un C2 con papillones. Pero no te lo quiero mandar para no calentarte. No, 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 no. Sí, ahora mismo no tengo ni mierda en las tripas, tío. Si entre el Vitara y el C2 me quedo sin dinero. No tengo dinero. Tiene la mierda. Y el Vitara, lo tengo muerto de ajo. Hasta que arregle es el tuyo. Joder, ya, tío. A ver si me lío. Es que tengo todo el puto garaje caído a trozos. Caído a trozos. Puede ser. Y no me da tiempo a nada. Pero bueno. Viento en popper, como dice... Bueno, aquí David Pastor dice, me ha reventado el radiador en el 540 de 39 por presión. Ni se caliente ni tira humo. Podría ser culata. Very nice question. Si coge presión en el circuito, es que hay algo que le está dando presión. Y ahí dentro creo que el alternador da presión. No. Para nada. Pero a lo mejor no la habrás dejado. Pero escucha. Pero no la habrás dejado el coche a Luífer, David. Porque se la ha dejado el coche a Luífer. Un radiador puede también reventar por edad, ¿eh? No por presión. Pero habrá cogido presión en el sistema. El refrigerante obviamente no estará acorde. Tendrá mucho contenido en agua. Estará contaminado. Estará muy ácido. Muy degradado. Pero bueno. Si los tapones se joden. Se rompen. Pues obviamente... Tienen una válvula radiadora. Espero que no sea culata, amigo mío. Eso te puedo decir otra cosa. Me estoy aficionando... Me estoy aficionando... A vídeos de... De Customer States. Que son... Grabaciones de mecánicos enseñando cosas que lleva la gente al taller, tío. Es verdad. Vídeos cortos, ¿eh? Son vídeos de 15 minutos, pero a lo mejor te sacan 50 casos. Entonces dice... El cliente se queja de que hay un ruido en... Que escucha un ruido en la suspensión, tío. Escucha. El puente está completamente enganchado al coche por los amortiguos. Todo lo demás está oxidado y destruido. Y hace el tío así. Hace... Mueve toda la cuna. Y dice que escucha un leve ruido, tío. O gente que... Gente imbécil también que dice... Mi puerta no cierra. Y es que resulta que tiene unas gafas de sol metidas donde el tirador. Mola un montón, tío. Customer States. Buscadlo. Porque es muy gracioso. Y si el inglés más o menos os defendéis, os vais a reír más todavía. Porque, claro, el tío da su opinión. Y dice... Pero bueno, ¿sabes? ¿Cómo puede circular la gente así? No os podéis imaginar la gente cómo lleva los coches. No, es de locos. Sí que es verdad que casi todos son en Estados Unidos. Creo que las ITVs que hay son inexistentes o prácticamente nada. Pero gente, tío... El coche no frena porque dice que ha instalado unas nuevas pinzas y que el coche no frena. Y va sin conectarlo a las tuberías de hidráulicos, tío. Y el pibe ha llegado así al taller. O un pibe que le dice... No, mira, lo que tienes que hacer es cambiar los amortiguadores porque te hace así al coche. Y mientras está hablando, se tira botando tres minutos el coche. Y pone que el cliente que rechaza el presupuesto y se lleva al coche, tío. Escucha, me acabo de acordar, me acabo de acordar, un colega mío a mi principio del taller con 20 y algo, ¿vale? Tenía un 205, creo recordar que era un GTX, un 1006, con tambores atrás. Y le regalé un puente trasero con discos, ¿vale? Ah, esto me lo cambio yo en mi casa y tal y cual. Lo que me hace es mi casa. O sea, aparece un día con el coche en el taller. Fue a cambiar de disco, o sea, fue a cambiar el puente, pero claro, los latiguillos no le valían, evidentemente. Sin freno de mano, porque los cables tampoco. Y llegó al taller. A día de hoy, que ya hace 20 años o más, todavía sigo pensando cómo. ¿Qué cómo? ¿Cómo me acuerdo? Porque venía en primera, venía entre primera y segunda y paraba el coche para pararlo. Y yo dije, pero vamos a ver a normal de mierda. ¿Es que esto es normal? Digo, tío, llamas a una grúa, dices que no funciona, me lo mandas y dices, es que para que me saliera mal, ya por rematar, para que saliera más barato el seguro, lo pilló sin asistencia. Y todo así. La verdad que la cosa de los 20 años, ahora me río, pero en aquel momento dije, pero tío, eres subnormal, que es que tú sabes la que pueden liar, la que pueden liar, o sea, esto es verídico, ¿eh? O sea, que tengo testigos de esto. De hecho, de hecho te digo que puedo, puedo... Puede cambiar algún dato, pero tal cual, lo estoy contando, que el tío vino sin nada de freno, ni de pie ni de mano. Custom Estates Compilation, tío. Si queréis, lo podemos poner. ¿Queréis que lo pongamos? ¿Por qué no? Seguro que hay algo gracioso. Escucha, te ríes mucho, ¿eh? Mientras lo pone, que va ahí por el chat. Pero Martín nos puede contar varias... Martín, cuéntanos anécdotas de Valleros. ¿Alguna cosa? Seguro que he tenido de colores, pero... Pero es que como tengo esta memoria de mierda, tío... Yo me acuerdo de una furgo, de una furgo, de una furgo, de una furgo que no es que abrazar a discos y pastillas. Es que se comió, o sea, se salió un pistón de la pinza. Imagínate cómo lo tienes que ver. Hey, guys. Welcome to a new episode of Just Rolled In. Por favor. On today's episode, I'll be showing you the best photos and clips of January and February of 2022. No, yo no estoy usando sus imágenes. Customer states. AC blown warm. Este, por ejemplo, dice que el aire al condicionado, pero que no da frío, tío. Es que le llevan caliente. O sea, me encanta esta mierda. Bueno, that was easy. No puedo decir lo contrario. Estoy todo el día viendo, ¿no? Estoy todo el día viendo, tío. No te puedes pisar en las adicciones. Claro, pone, entiole la orden de trabajo y pone, el aire acondicionado no enfría. Y claro, el pibe va por el coche y ve que está la calefacción puesta, tío. Hombre, oye, que tenemos el abuelo. Saludar al abuelo que está en el chat, el abuelo. Joder, el Yayo Motorsport. El Yayo, ¿sabéis que se ha comprado otro coche? ¿Que se ha comprado el Yayo? Sí, 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 lo de los 1500. Mándale el link, coño, mándale el link y que nos cuente algo. Un 206 GTI, chaval. Oh, pues me gusta. Me gusta. Pero por un Talego 3. Me gusta. Todavía le ha negociado al chaval porque, bueno, me eché una risa. Dice, es que no me funciona el aire. O sea, un 205 GTI, que de motor suena bien. No, 206. La carrocería. Sí que he dicho. 205, ya te gustaría. No, 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 ya no, joder, ya me gustaría a mí, a él. No, no, un 206 GTI. Por 1500 era el precio inicial. Bien de carrocería. Bien de carrocería no quiere decir bien de pintura, porque la pintura es... ¿Qué color es? La arena va a estar perfecta, no te jode. Bueno, pues desde negro oxirón en el portón, a negro mate sin laca arriba en el techo. Sí, bueno, suele pasar. Y gris oscuro en una de las adeptas. Más un coche negro, más un coche negro. Ahí está. Buenas noches. Como, escucha, a ver, se ríe el barba de mí. Bueno, buenas noches, chat, buenas noches a todos. Espérate, lo estoy... Espérate, ahí. Ahí, ponlo bien, abuelo. A ver. Turn, turn. Agosto, Madrid, Daily, negro, 42 grados, sin aire acondicionado. ¿Tú lo vas a coger? Ser sincero. No me cuentes películas de extraterrestres y astronautas. ¿No? Yo sí, todo lo que hacemos en verano, lo primero es poner el aire acondicionado en el coche. Bueno, el M3, el M3 mío es negro, no tiene aire. Pero es un M3, no te jode. Sí, ya, pero... Es verdad, tu coche no tiene aire. Mi coche va sin aire. Mi coche es alemán, de hecho. No me acordaba que iba sin aire. ¿Ves? ¿Listo? No. A ver. A mí me preocuparía más que cuando le di al masaje de los asientos o al reglaje eléctrico, no funcionaba del 206. A mí me preocupa más cuando intentó conducir Pablo y casi nos atropella a todos porque se ha olvidado de llevar un manual. Joder, eso tiene... Eso tiene delito, tío. Hostia. No puede ser. Pablo. Casi nos atropella. Madre mía, pero bueno, que... Veremos a ver, veremos a ver. El coche está... Bueno, el coche necesita mucho cariño, ¿eh? ¿Pero lo vas a empepinar? No. No, no. A ver. Yo pienso que no. No lo vas a empepinar. Este se queda de serie. Este se queda de serie. Parvas, eres mala persona. Ya me estaba mandando para ponerle brazos tubulares. Después, enseñándome vídeos de cómo queda puesto con trompetas. Yo también lo sufro, Axel. No, pero vamos a ver. ¿Tú te imaginas al Yayo? Porque a mí me pega ir de Daily en un 206 GTI. Pero el Yayo, el Yayo en un 206 GTI de Daily. Perdona, tío, que iba con su Fiat 1 Turbo más chulo que un 8. O sea, que vamos a ver. Tío, es que la gente, la gente, no sé, tenéis una imagen distorsionada de mí. Hombre, a ver, bueno, a ver. Hombre, vamos a ver. Que te bajes de tu M3 G80 para arrustir un alpil a todas las vacas. Igual. Venga, acepto ofertas por el M3. Si alguien me lo paga bien, se lo vendo. Uy, bueno, a la hostia. Sergio. Venga, Sergio, dale. Si fuera Turin, me caliento. Pero como no es Turin, no me caliento. Yo estoy todo contento que me compré un C2. Un C2, un VTS. Sí, señor. Pues son cuatro o cinco talegos que hay que poner encima rápido. Un KW. Alala, ya está el otro. Pero te estás quejando de lo que te hace Martín y me lo estás haciendo tú a mí. ¿Para qué lo has comprado? Tú déjalo. Pues lo he comprado. Hace cuento lo he comprado, un mes. ¿Pero para qué? Para arrustir. Para arrustir. Para arrustir. Para arrustir. Para arrustir tienes que... Joder, si están los chavales estos de la C2 Challenge. Es que eso ya está todo. Si tienes a Alex Gafotas ahí en Valleros que tiene uno, copiale. Sí, sí. Pero si lo que... Yo lo que quiero hacer es despacito. Y ahora lo arrustiré a tope. Y el día que rompa el motor, pues le meto un motor de 206 RC. Es que ya yo te has perdido algún capítulo. El violador. Ya yo le lié también para comprarse un Vitara. Para irnos por ahí al campo. Eso ya lo he visto. Sí, sí. He visto el vídeo que estáis por el campo con los dos Vitaras. Pero yo he roto el mío y ahora estoy sin tiempo. Y ahora yo no tengo amigos. Si tengo el Vitara ahí, puerto de arco. Oye, ¿cuándo es el chatarritas? El chatarritas ese. Es que no, ese fin de no estoy. Le cago la leche en Segovia. En Salamanca. Salamanca, eso. O ese circuito para el 206, chaval. ¿Pero cuándo es? Hostia, en abril. Yo voy con el C2. El 5 de abril. ¿El 5 de abril, dónde? El 6 de abril. 6 de abril. No podemos ir. Si no, Pablo y yo iríamos. Pero no podemos ir. ¿Dónde estáis ojal? 24 horas. ¿Dónde? ¿A la media? ¿No os cansáis? No, yo no me canso. Yo, Rustier, es mi único sino, tío. El resto me da igual. ¿Y vais con el 3-20... Bueno, con el serie 3. Sí, ahora es un 3-25. Ha pasado a ser un 25 ahora. Es que lo iba a llamar, pero no sabía qué era. Entonces... 25. 25 aniversario. Bueno, vamos. 25. 25 ha sido siempre, ¿no? No, era 28. Era 28. Ay, me dais, me dais, como estoy de la cabeza. Pero es un 25 de bloque de fundición. Es un 25 de 46. Entonces es aluminio. Es aluminio. Bueno, así que... En esto que estaba... No sé si estaba Petrol. No sé si estaba Petrol por aquí, por el chat. Que se está montando uno para correr también. Joder, qué calientes, ¿no? ¿Qué habéis hecho con el baleno? Ahí está. Hay que arreglarlo. Está... Por cierto, le dije... Hablamos el viernes pasado, cuando estuvimos desmontando mi otra chatarra, y para ponerlo al día. Yo te llevé las manguetas, ¿verdad, Martín? Las tienes barbas. Las manguetas con pinzas. Yo tengo... Yo tengo manguetas. Y tienes las pinzas de Subaru que nos dieron los chicos de... Y tengo... Que nos ha dado... Luis, de GT Performance. Correcto. ¿Se puede hacer algo con eso? Porque es que es lo único que le falta al coche. O sea, si montamos eso, treca atrás. Ya está. El coche va al Jarama. Me encantaría el... El baleno al Jarama. Me encantaría. Oye, ¿dónde está Picó? Picó ha fallecido. Picó no se ha dejado. Bueno, pues... Dile que antes de fallecer tiene que montar la suspensión que le ha regalado en el Mini. Y estrenarlo. Espérate. Todavía no ha hecho consenso. Para ver si... ¿Tiene el rodaje hecho a la suspensión? ¿El qué? Es que si tiene el rodaje hecho a la suspensión. Joder, tiene vueltas a nul y todo. Sí, la suspensión sí. Pero seguro que David, hasta que se asienten las compelas, se tiran un par de semanas. Un par de años. Y luego, a cada semáforo, va con una dinamométrica a revisar el par de apriete de las compelas. Que tío, macho. Que tío, no lo rusten ni aunque le maten. Y lleva ya... Pues si no lleva 5.000 kilómetros con ese motor... Y dicen que lo quemamos en el Jarama. Yo te digo que ese coche no lo quemamos. Con lo que mola ese coche. Se queman los frenos, los frenos sí se queman y salen ardiendo. Pero el motor... Que salen ardiendo mi coche, mi coche no sale ardiendo nada. No, no, yo digo el baleno. Ah, el baleno. El baleno dicen que sale ardiendo, lo quemamos. En Jarama, pero no. No, 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 no. El baleno, tío... El baleno... ¿Baja de 2.10 en el Jarama? No, creo. ¿2.10 en el Jarama puedo hacer el baleno? Bueno, vete tú a saber, ¿eh? A ver, gira el coche rápido. Puedes hacer mucho. Es un coche que gira muy bien. Pero es que no corre nada. Y es un coche muy cachondo. Y no va mal. Lo que pasa es que tiene el problema de la potencia. Pero en total, por ejemplo... El récord creo que lo tiene Sergio con 1.21.3, creo que es. No bajo, no bajo. Ya, brother, pero que ese circuito y ese coche... Bueno, pero el Jarama, tío, se ven mucho más las carencias. Vale. Pues no levantes. Hazlo todo a fondo. Casi. Si lo haces todo a fondo, haces el mejor tiempo. Eso está claro. No ha bajado nunca de 21 ese coche. Lo recordaba más rápido. Sí, no, claro. Dieciochos. No te jode. No, el Vane con 21. 21 se ha rodado bastantes veces en 21. Bueno, depende cómo está el grip, el setup, el coche... Y con AR1 no se ha aprobado ese coche en circuito. Con tiempos. Se derrotó, pero estaba mojado. Con AR1 ya corréis. Qué nivel, Maribel. Le pusimos unas AR1, tío. Delante. Madre mía. Y ahora el coche va, pues que no gasta neumático de atrás. Y delante tenemos agarre. Y el coche... Es que es un coche súper chulo. Lo que pasa es que el tema de los frenos es nuestro sino. Y resulta que había pastillas, manso. ¿De cuáles? ¿Qué eran, Martín? STD. SDT. SDT. SDT o STD, perdón. SDT. JTD. JTD. JTD, pues freno... JTD. Pues el problema que hemos tenido todas las dos temporadas que hemos ocurrido con él eran los putos frenos. Porque es que cada dos STD teníamos que cambiar pastillas porque íbamos con pastillas de calle. Oye, empieza este sábado el campeonato, los 500 kilómetros. Sí, sí. Yo corro con Raimon. Yo corro con Raimon. ¿Qué novedades hay? Ya nos contarás la semana que viene. ¿Qué hay? ¿Quién va? ¿Quién falta? Faltan equipos de toda la vida. Y hay gente que sigue... El vencedor sigue. Siguen los calentados. Siguen un montón de gente. Pero ha habido bajas. Ha habido bajas. Ha habido bajas. Yo creo que por deterioro del material. Básicamente. Porque los coches ya... La última carrera que yo vi ahí en Cotar, los coches estaban ya un poco reventados. Había coches reventados. Pero sí que es verdad que sigue subiendo el nivel. Por lo tanto, nosotros con el Clio, pues yo espero que hagamos top 10. Con el Clio, con top 10, si no se rompe y no acabáis el top 5. Si no se rompe. Los AJs, ahí está. Javi, se cagón. Cagón. Nos dijimos que os vinéis a las 24 horas y los AJs, nada. No han querido venir. ¿Qué van a correr? No van a correr nada. Ahí está. Javi, ¿qué vais a correr? ¿No vais a correr nada este año? No se puede donar. Escucha, ya no se puede donar en vuestro directo. Arreglarlo. ¿Por qué no se puede donar? ¿Qué hace eso, tío? Porque os han quitado la monetización. No, vamos a ver. Por lo visto tenemos que tener como mínimo 10.000 suscriptores. No, no, pero si tenías la monetización, una vez que te la dan, no te la quitan. Y le vendo un día y hizo un miau. Y no sé por qué. No, no, te hizo nada. Un día... Yo en el segundo canal lo tengo con... Lo tengo monetizado, el segundo canal, y tiene 6.000 suscriptores, ¿eh? Lo tienes que recordar. Lo hice con todo el desprecio, pero son los que tenemos nosotros, yo creo. No, pero cabrones, si vosotros con los directos siempre dan a alguien 5 eurillos, 10 eurillos. Y 20, hay de todo. Y 20, pues por eso. Tenemos 5.390. 5.390 seguidores. Ahí está. Te tienes que meter en un ordenador, en el tuyo, donde pone monetización, entrar y decir a ver qué ha pasado. Ver por qué os lo han quitado. Pues mira, Sergio, ya tienes deberes. El que no me he enterado de nada, sí. Exacto, exacto, eso es. A ver, tú te metes en tu canal. Tú metes en tu canal y hay una parte que pone YouTube Studio. Te metes en YouTube Studio y hay una parte que pone monetización. Pues te metes y ahí ves por qué os han quitado la monetización. Luis, ¿eres algo? ¿Puede ser desde un ordenador? ¿No puede ser desde el móvil? No, bueno, desde el móvil lo puedes mirar, pero lo mejor es desde un ordenador. Alpine o M2. Escucha, Martín, Alpine o M2. Buena pregunta, Alpine o M2. Solo que eso de que el Alpine vale 25.000 más que un M2 Competition, obviamente estamos hablando de segunda mano, claro. Martín, hombre, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Si es para rustir, el Alpine me parece muchísimo mejor y si es para todo uso, me quedaría con el M2. Cuatro plazas y maletero. Y si lo quieres solo para gozar, y si lo quieres solo para gozar, Alpine. Parece una gilipollet, pero el otro día hablando con... Cuando estuvimos hablando de lo del Tour ese de Europa... Pero si tenemos al Billy Cherokee, chavales. Saludar al Billy Cherokee. Qué fuerte. Qué grande y sí que colgado está. Eso sí que es un coche sin maletero que es una poca putada. Lo que pasa es que para rustir, ahí está. No hay que decir nada, solo hay que verlo. Mira dónde se coloca. ¿El viernes vas a retocar algo de la alineación? Sí, claro. A ver si no da ruido. Si no da ruido, tengo festival. Como da ruido, estamos en la mierda. Porque ruedas en el Jarama, con él. Sí, ocho horitas de... El primer Lux de ocho horas, pero el Lux tiene ruido. Entonces, no sé si el Alpine ahora con las mejoras va a dar ruido o no. No lo tengo claro. Pero que habéis hecho cosas también de escape y demás. Sí, y potencia, y mejora de refrigeración, y aero. Madre mía. ¿Qué estás haciendo con él? ¿48? 45. ¿45? Sí, 45 con tráfico. Así que la idea es buscar el 44. ¿Con qué coche? Con el Alpine. Con el Alpine. Sí, con ese coche se puede ir muy rápido. Pues mira. Muy rápido. Sí, 45 con pastillas. Con pastillas. Con una KW Club Sport. A 0,52. Unas llantas forjadas que tampoco es que hagan... Van a mejorar el tiempo en la hostia. Y ya está. Y un setup curraete. Y 45. Ojo. A ver si me lo dejas, abuelo, que me gusta ese coche. Cuando quieras, coño. Vente un día. Ya te dejé el GT4. Sabes que yo te lo dejo. Como ves el 110R, tío, me pareció. El mío es mejor. Que me quedé loco. El mío va mejor que el R. ¿Por qué? Porque lleva mejor rueda y me lleva mejor Suspen. Nada más. O sea, el R es mejor coche que el mío. Si al R le pones una... Si al M... Si al R le... Sí. La Suspen que tiene es muy buena. Pero no está a la altura de la KW Club Sport. Lo del récord de Jarvis ya está publicado. ¿Lo del récord de qué? De Asalbir. Eso está publicado. ¿De Asalbir? ¿De Asalbir? ¿De Linta? Sí. Sí, está publicado. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? No, no. Por eso estaba preguntando, por si acaso, primero. Cuenta, cuenta. La exclusividad. El récord de Dani Cuadrado en el circuito del Inta lo tiene el Alpin del Yayo. Pero además... ¿Quién lo ha quitado? ¿Y no lo has hecho tú? ¿Quién lo ha hecho? A ver. Primero Dani... Se lo dejó primero Dani. Se lo dejó primero Asal a Dani. Y entonces me hizo el... Se lo quitó al... Lo tenía con el M4... El M3. El M3 4x4 era el coche más rápido. Sí, coño. Este es un maquinón. Pero al final siempre prima el peso, chavales. Lightweight. ¿Y se lo quitaste tú, Axel, luego? Sí. Bien. Sí. Sí, señor. Dos decimitas. Muy rico. O sea, además, como Dani no ha rodado ahí nunca... No, yo era la primera vez que rodaba. Pero es que, no sé, yo al Alpin le tengo mucha confianza. Me tiro muy a lo loco con el Alpin. Eso, el de Marvá, tiene algo que ver. Ojo, que tiene un setup de... No, tiene un setup rápido. Lo cual significa nervioso. El coche en curva pasa muy bien. Pero las frenadas, pues las frenadas se mueve muchísimo. Claro. Para que tengas tacto delante. Para que gire y tal. Las S del Jarama arriba, las S de Sena, las hago a fondo. ¿A qué velocidad llegas? Desde abajo a fondo. O sea, desde algo de super... No, velocidad. Escucha, no miro velocidad. Estoy mirando de no matarme porque voy a tope. O sea, desde super 7... No me salga el marido. Escucha, desde super 7, tabla, hasta la frenada. Pero es curioso saber el dato. ¿A qué velocidad? ¿Tú no mandas WhatsApp mientras frenas en Le Mans, tío? Feito, sí. Feito, porque es piloto. Yo que soy un manco. Eso está muy malo. Como mucho me voy agarrando las pelotas aquí en la garganta. Es curioso, tío. A la velocidad que se puede llegar siempre. Yo lo tengo mucha referencia. A la hípica, antes de llegar frenar recto a la hípica, al vértice, siempre miro a qué velocidad llego. Para mí es un referente. Muy rápida. Ahí se debe llegar a 180 o así. Casi 190 llega una vez. Pues sí, sí. Yo por ahí debo andar. ¿Con qué? Con el 458. ¿Con qué? Con el 458 Speciale, sí. Y con el GT2 también. Solo que con el GT2 iba sufriendo un poco. Oye, ¿habéis visto que Porsche ya a partir de ahora del 992.2 híbrida? Ya. Qué vergüenza. Pero no dicen nada. Cabrones, habían dicho que iba a ser en el GT2 y ahora no dicen nada. Es todo secretismo. Eso sí, lo único que han dicho es que enchufable no va a ser. Que va a ser hibridación. Y va a ser como la del Panamera. Cuando vayas en Sport Plus, que aprietes el botón y te dé churro. Bueno, no tan mal. Yo estoy buscando. ¿Cuánto va a pesar? ¿Qué es la clave? Yo cuando rodé con el coche del Galli. Cuidado. Con el coche del Galli. Cuidado, sí, porque ese coche atizo de pelotas. Pues arriba me saqué yo en el Harry Slap Timer, este que tengo yo, y me ponía las velocidades y las estuve viendo, creo que con Sacra, además, que me dijo, joder. Dije yo, no, no, es que cuidado. Es que no es como camina ese gol. Es que cuidado, es que no sé si hicimos, claro, íbamos con unas 4S, ¿te acuerdas que no le pudimos bajar las presiones? Porque llevaba las válvulas esas, y rodando con 3 kilos y hicimos 48 o algo así. Un canteo. Un canteo. O sea, lo del coche ese es un canteo. Y estoy buscando la foto porque creo que la tengo, pero no la encuentro. Mira, está preguntando Edu, por ahí, que dice, ¿los tiempos los saca a una vuelta? No, no es así. Dani no saca los tiempos a una vuelta. No saca muchas porque, entre otras cosas, si va con rueda de calle a la cuarta vuelta, pues las ha freído y ya no tienes el tiempo, pero en mí... Está en el vídeo. Yo creo que con el mío rápidas dio 3. Pero vamos, que si le hubiese dejado el coche más tiempo, me lo hubiese bajado. Por Almería hay un 718 eléctrico, sí, ya los están probando, ya lo han dicho. Que siempre van a Almería. Y que los Caimán... Y estaban, si no me equivoco, hoy estaba Lincoln Coe con los coches del Mundial del WTCR en Castelloli. Creo que lo he visto por ahí. Que, por cierto, hay dos o tres mecánicos españoles que son de SMC, además. Que trabajan también en SMC. Muy nice. Oye, ¿qué opinamos del piano de Fox Hole en North? Que hubo 10 accidentes este fin de semana. Pero, ¿accidentes de salir escupidos o de romper algo? De estallar la suspensión, de estallar la suspensión y irse contra la valla. De que lo han hecho mal los alemanes. Y no van a decir que lo han hecho mal. Y yo creo que la idea es buena, porque ahí había muchos accidentes. Entonces, tienes que frenar un poco más, trazar un poco mejor y es más seguro. Pero tenían que haber puesto un cartel o haber avisado. Porque hay fotos en ciertos coches que el cárter se ve casi rozando. Yo, a ver, escucha, vamos a ver. Haces un piano más pronunciado para hacerlo más seguro, ¿no? Para que la gente no lo coja. Yo lo veo más como Axel, un poco. Y el primer fin de semana hay 10 accidentes. No sé, hay un poco de plan en su fisura, ¿no? Sí, sí, pero a ver. A mí no me parece mal que hayan hecho el piano. Lo que me parece mal es que no hayan avisado. Y tú llevas 20 años subiéndote al piano y nadie te dice nada. Y de pronto te encuentras con la fiesta. Algo falla. Es una peligrosa, tío. A ver, si nos tomamos así. Hostia, si es la zona. Sabiendo que ha habido cambios, por mínimos que sea. Tirarse para que un piano sea el problema. ¿Cuál? ¿Sabes? Yo qué sé. Desperdició una vuelta y prueba. Pero bueno, que no sé. Que no sé, que no termino de verlo. Pero tampoco soy técnico en seguridad. Oye, aquí, Luis, Luis. Sí. Píntame baratito el coche. Pero muy baratito. Trámelo. Dice. Pero sí. Mil pavos. Me va a cobrar más que el coche. Me va a decir baratito o mil pavos. No, hombre. Trámelo. Bueno, trámelo. Claro. Es negro, además. Sí. Pero es negro metalizado o negro sólido. No lo sé. Martín responde. Bueno, como está tan... Multinegro. No, se ve, ¿no? Es multinegro. Ahora mismo, como tú quieras. Esto es un poco yo coja más. Pues mira, si lo quieres pintar negro sólido, que es como el Audi del cabrio de Martín. No, yo lo quiero en negro barato. Eso es. Es que es sólido. Te lo puedo pedir a pintura luso hecha. Como las temperas. Y en monocapa. Y eso, escúchame. Se arañará no sé qué dos bandos, pasas una pulidora y queda perfecto. No lo veo. Y es barato. Lo más barato que hay. Y tiene bollos, tiene bollitos múltiples y de todo. Bueno, eso ya... Hombre, a ese precio... No, escucha. Es que no entiendo. Un coche que salió del Museo Peugeot directamente a tus manos... De Quifrekelin. Que ha llamado Quifrekelin ahí a... Es que me de... Joder, es que teníais que haber estado el rato ese de... Dios, no funciona el aire. Y yo, no, no puede ser. No puede ser. Escúchame, vas a fustigar todo el puto año con que no funciona el aire. Eres una mala persona. Pero cabrón. Pero un coche de uno y medio, ¿qué esperas? Ya, pero escucha. Es que había coches CCs en 1.8. Con el aire funcionando. Que no funcionaba el aire. Estaba tres cilindros, pero por lo menos... Y con escape. Y con catalizador. Te pareces a pico... Muchas cosas. Te pareces a pico comprando. No, tío. A ver. El coche no tiene escape. Hay que hacer un escape completo. Se contagió en un viaje. A ver. Yo le dije al chaval. El chaval me llamó y me dijo... Oye, yo no le regaté el pie. Me dice 1.5 y el coche tiene esto. Digo, vale, perfecto. El resto funciona así. Llego allí y digo... El aire no funciona. No me lo dijiste. Tampoco tiene radio. Tío, no le dije nada. La radio saqué el zapatófono ese que está tirado ahí adentro del agujero, tío. Que tiene más cosas. Niño, que los asientos de atrás casi le da la sana al pobre Pablito ayer. Hostia, tío. No sé. A ver. El coche, tú lo ves y parece una cunda que va a Valdeming con cuatro politos y cómo no se entro, tío. O sea. Sí. Nadie lo va a robar. Es un coche que lo puedes dejar con las llaves puestas si no te lo van a robar. No, no. Lo puedes dejar arrancado con las llaves puestas que no te roban. Pero sería una putada que te lo robaran. Porque la base... A mí la base me parece que está buena, tío. A mí ese coche siempre me ha gustado mucho. A ver, el chassis no tiene golpes. No tiene golpes. El motor suena redondo. El cambio va bien. O sea, las cosas caras. Caras. Eso es lo básico. Pues ya está. No, pues quería aire. Lo principal era aire. Podía ir el coche a dos cilindros, pero necesitábamos aire. Que era lo primordial. Escucha. Mi tour europeo no puedo hacerlo sin aire. Pero te vas a ir con ese en serio. Cariño. Ven, espera a ver mi mujer qué opina. Ven aquí. Te va a desarmar. Estamos pensando... Ven aquí, asómate. Buenas noches, chicos. Estamos pensando que las volaciones en verde en el M podemos ir en el 206. Estás tú, no, no, con tú. Y en el Mini... Va a haber tour por Europa en 206, pero solo. El Mini tiene más glamour, Axel. Escucha. El Mini ha quedado ahora mismo, que si lo ves... ¿Cómo ha quedado, Martín? Joder, el Mini está apetecible, que flipas. Está muy chulo. Sí. El otro día... Es milf. El Mini es muy milf. Oye, ¿qué te pasa aquí al Basual? Estoy por aquí. Papá, tri, tri. Papá. No te ves así que lo vendo. ¿Que me lo vendes? ¿Cuánto? ¿Cómo vamos? Con lo que has puesto, 20.000. Vamos, loco. Joder. Con lo que has puesto, 20.000. Mar, es una crack. Escucha, si mi mujer de gilipollas tiene muy poco. Dice que le das el 206 como parte del pago. Sí, es un 206 GTI. No, perdón. Fase 1.5. Sí, sí, sí. Que así me he quedado yo. Es que hay fase 1, 1.5 y fase 2. El mío es de los mongolos. Eso es 1.5. Ni chucha ni limón. Pero el fase 2, yo entiendo que será el que tenía el restyling, que eran los pilotos. Sí. Bueno, y acelerador electrónico y alguna cosilla por ahí. Y este se queda entre medias. Por lo visto, yo también me he enterado aquí. Tiene dos ondas, pero acelerado por cable. Es un 2 litros. Sí, sí, sí. El motor es el mismo. Creo que era el cuerpo mariposas y el colector de escape y la electrónica del 206RC y a volar. O sea, no sé si tenía que hacerle eso para que el coche corre, que flipas. Papá, cuéntanos algo. Cuéntanos que le has roto la culata al polo o qué. No, acabo de conectarme. Tengo que jugar al fútbol, boludo. ¿Qué te compraste? Un 206. Un 206 GTI. Bien. 1.300 euros. Voy aprendiendo de ti, eh. Boludo, ¿te acordás el que probamos en Escarama cuando nos dieron el golpe? Sí. El normal y sigamos con 206 ese, ¿no? Sí, y nos dio un golpe, sí, es verdad. Sí. Así que... Oye, pero déjalo de serie y voy yo con el C2. No, no, se escucha de serie. Por ahora se va a quedar de serie. Sí, escucha. Le he comprado en Autodoc un catalizador. ¿Eso? Porque la línea de escape, escucha, yo no sé soldar, pues yo creo que la podía haber hecho un poquito mejor de lo que lleva puesto. El silent block trasero son unos alambres atados. Ah, muy bien. Mañana veréis el vídeo. Si es que está especial. ¿Qué coño? También por 1.300 euros, ¿qué quieres? 1.300. 1.300. Para esto. Ahí está, papá. Voy aprendiendo. Voy a poner... Pero fíjate... Ya ha cantado la atención el argentino. Escucha, 1.300. Está gustando la competencia. 1.300 al final tiene etiqueta, ¿no? Sí. Oye, ¿se la ha llevado ya el Calvorota al taller? Sí, tiene una etiqueta de Anís del Mono, que es lo que tiene. Ya, pero ¿qué kilómetros tiene, abuelo? Todos. Sí. 300 en cuánto. No, 240. ¿Marcar? No, ¿cuál te da la respuesta? Martín. No, son reales, ¿eh? Martín, cuando te preguntan cuántos kilómetros tiene, ¿cuál es la respuesta? Sí. ¿Cuántos kilómetros quieres? ¿Cuántos kilómetros quieres, papá? ¿Cuántos kilómetros quieres que tenga? ¿Qué tal? Bueno, escucha, próximo chatarritas, desafío. C2 versus 206 versus Nissan versus Mercedes versus Mini de Pico. Pero si no puedes ir. Bueno, pero el Mini de Pico, de momento está en fase pronto. Tiene que homologar. Todavía no ha terminado el rodaje, está con la primera distribución. Hasta que no la cambie no está terminado el rodaje. Mira, este es mi C2, Axel. Este es mi C2. Hostia, ya la has pintado. No, no, no. Voy a pintar. Está recién la va para que brille. Con esas fotos vale 500 euritos más en Wallapop, mijo. Está, escúchame, está como el mostrador de una ferretería. O sea, tienes que ir a la compra venta, ¿no? Sí. Que, por cierto, que ahora acabo de ver las fotos y la he puesto solo para que la vea Martín. Mira lo que vi en la torre el domingo. Mira qué guapo, chaval. Es un G3. ¿Es un domingo en la torre, tío? Pues, coño, vamos a ver. ¿Qué parte no entiendes de que me cumbró un C2? Pues mi vida está en el trabajo, mi casa y la torre. Ya yo, a ti también te va a tocar. Es lo que te va a tocar. Y lo sabes. Y lo sabes. No tengo problema, pero a veces es que el problema es que vas a la torre y no hay de nada, tío. Que no, que no. Cuidado, ¿eh? Yo cuando fui, había 50 C2 y de a cada uno podía sacar cosillas. Había cosas. Para el 206 tendrás un humo de cosas, abuelo, ahí, ¿eh? Tenéis que llamar al violador que os dé datos para esto. Pero hay que ir los miércoles. Creo que son los miércoles los días que reponen coches. Sí, la hora loca. ¿Cómo, cómo? Cuéntame ese grupo que ese nombre es el yo. La happy hour, niño. La próxima vez happy hour en la torre. Ese nombre sabía yo, ¿en serio? Miércoles, jueves, reponen los coches y los fines de semana los despluman. Hostia, me descojono. Sí, 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 sí. Miércoles, jueves, es cuando hay que ir al desguace. ¿Cuándo es el próximo chatarrita, Martín? El 6 de abril. Que Axel está picando, pero no puede ir. Pero con el siguiente del Jarama y con el Baleno también. Este el Baleno, si Martín... Es que, ¿sabes qué pasa? Que Martín lleva, pues todo el mes, yo creo, que de vacaciones. Entonces, no tiene mucho tiempo para hacernos las cosas, pero ahí las tiene. Entonces, dependemos de eso. Tenemos unas pinzas de Subaru que va a hacer que el coche haga un invertido a final de renta. Hostia, me tengo que poner ya a buscar frenos de 307 HDI. Los mismos que valen para mi C2, por cierto. Joder, si es que la sabéis todas. La saben todas. No, no, escucha, que yo aquí soy más tonto. O sea, el tonto soy yo. Lo que pasa es que me ha metido... Me ha escrito un montón de gente que sabe. Y ya me han contado todo lo que hay que hacer para empeminarlo a nivel dios. Exactamente. Pero el Barbas quiere ponerle las cornetas esas. Cornetas... Escucha, di que has prometido que vas a meterle mano física. Que le vas a hacer cosas. Lo he dicho, sí, 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 sí. Lo vas a grabar, ¿no? Sí. Y aquí se compromete. Lo he dicho. Lo he dicho, pero grabalo eso. Lo he dicho y lo voy a hacer más. Cuando vuelva de Semana Santa... No, 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 y espera. Y espera, con Pablo de Ayudante. Que eso puede ser muy grande. Eso va a ser un video. Venga, escucha. Un video. Escucha, nunca pido nada a la gente de YouTube. Voy a pedir... Necesito que me regaléis algo. O sea, de verdad. Necesito que me regaléis algo. Necesito. Escuchar bien, ¿eh? Porque no es fácil. Seguro que alguno tenéis. Dos gorras de esas verdes de caja rural. Se consigue. Martín. Esponzo del 206. Puesto a pedir un mono Monza. También un par de monos Monza. No, no, eso los compramos. Pero las gorras... Es que pagar 20 pavos por esas gorras... Para rastrosar me parece una vergüenza. Porque a mí me mola, tío. Y encima eran las de Teruel. Luis, tú tienes un sitio donde te venden un filtro que te da 5 o 10 caballos de potencia. ¿No, Luis? Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí. No, no, no. Escucha. Mañana vamos a hacer el video. Niño, tengo una entrada de admisión por el paragolpes por un lateral. Que entra una botella de agua. Dime que tienes una foto. No, no tengo foto. Mañana lo veis en el video si lo queréis ver. Si os queréis reír. Y así veis cuando Pablo casi nos atropella. ¿Cuántas quieres, Juanjo? Dos, dos. A ver, si es para tener la coña que nos la vamos a poner. Pablito y yo, la gorrita de caja rural. Martín va a estar tumbado en una tumbora. Así, en Valleros un sábado. Y va a ser todo rústico y de caja rural. Martín ha dicho que abre el taller simplemente para ver a Pablo y a mí como nos manchamos las manos con las herramientas. ¡Ah, hermoso! Ahí está. A ver, la verdad que Pablito se mancha bastante las manos todos los días trabajando. Sí, eso es verdad. Cambiando hidráulico. Eso sí. Es como papá. Pero ver al abuelo con las manos con grasa, eso, ¿quién lo vio? Uh, muchas veces. Es que me conoces hace poco, muchas veces. Eso. Muchas, demasiadas. Hasta, hasta, ya contaré por qué. Hasta un día que hice una cagada tan gorda que dije, nunca más. Venga, cuéntala, cuéntala. Bueno, a ver, rapidito. Yo os cuento. Yo tenía taller, ¿vale? Mucha gente de los AIS tenía un taller de preparación con banco y todo. Era de los primeros que se ponían turbos en España y tal. Y yo no soy mecánico, pero yo me he dedicado a poner los antirradares. Porque yo siempre, desde pequeño que he tenido coche, me he hecho lo de cara audio yo y siempre he instalado mis subwoofers y mi mierda, me los instalaba yo. Y yo instalaba los antirradares. Pasar el cable y todo, sin problema. Bueno, pues un día me equivoqué y taladrando para pasar el cable me cargó una centralita de un BMW. Pues la gracia al final costó como 4.000 pavos, más tres semanas que tuve que dejar el coche, mi coche personal, al cliente. Y ahí dije, nunca más. Porque no había centralita, cuando llegó se puso y no funcionaba, hubo que llevar el coche en grúa BMW para que lo le pusiese en la máquina y arrancase. Y dije, mira, nunca más. Yo nunca más toco porque los casi 5 tálegos que me ha costado la gracia esta, no toco. Sí, es que es complicado. A ver, para hacer una culata ya te digo que no sé, pero oye, escucha, para cambiar un amortiguador, para cambiar unas pinzas, para cambiar unos discos, cambiar un embrague no lo he hecho nunca. Eso seguramente no sabría, pero desmontar un paragolpes, o sea, cosas, eso me apaño. Bueno, los viernes por la tarde-noche en Aracar hacemos cosas. Vienen amigos, colaboradores y hacemos un poco de todo. Hostia, 7 euros las gorras en Wallapop, gracias, tío, porque es que vimos unas ayer y eran 20 pavos. Ah, que eran caros, las de Teruel, que ponía caja rural Teruel, es que esa debe ser como más extensión limitada. Además, que no se te olvide que Teruel existe. Bueno, mañana, por cierto, mañana en el vídeo, porque en este coche las cosas las eligen la gente que ve los vídeos. Entonces mañana tenéis que votar porque hay una votación entre tres neumáticos y a ver cuáles montamos. Pero son neumáticos todos, supongo, kilómetro cero, claro. Sí, sí, hostia, porque ha venido con slicks, niño. O sea, las ruedas que ha traído especiales. ¿Dónde lo compraste, abuelo? En el Club 206, gente muy maja, de verdad. Un seguidor me dijo, oye, soy del club y hay un tío que vende uno por 1.500 pavos. Pues ahí con el parra fijo. Sí, tío, lo raro es que no lo haya comprado parra, tío. Yo estuve rápido, y salió. Según salió le llamé y dije... Además, el parra es experto en esos bugas. Bueno, pues... Esos coches los controlan muchísimo. Sí. Conducirlos, no. Está mayor. No, el CD... Pero cómo que no, tienes que estar agradecido. Menudo CD o G te ha llevado, chico. Sí, la verdad que... Próximo stage, comprar un RC en Inglaterra. Pero bueno, tronco. Inglaterra... Están caros, lo que he visto está caro. Yo te digo que... El mix, humedad británica y chapa francesa... No, pero escucha... Sin matricular ni nada, o sea, bajarlo para despiezarlo. No, no, quieres hacer swap. No, porque quiero hacer eso. Bajarlo para despiezar, para vender las piezas, vender los asientos, venden todo y coger lo que más ha faltado. Bajarlo te va a costar una pasta porque ya no es Europa. Te va a salir mucho mejor coger un furgón. Si no lo matricula, no hay problema. Pero a ver, que baja andando. Si no lo matricula, no tiene que pagar. Claro, si baja andando. Yo lo compro y baja andando y ya está. Iba ni arancel. No pago nada. No pago ni coche. Y aquí... Uf, desaparece. No, y aquí lo vacías y lo desguazas, lo mandas al desguace. Claro. Y lo que te queda lo vendemos. Lo vendemos. ¿Cómo está ahí? Lo que te quede se lo das al parra que él controla. La progresión lógica de mi C2 es que cuando estalla el motor, lo metas a ese motor. No, tenés que poner el motor atrás. Es el mismo motor GTI, ¿eh? Sí, sí, por eso, pero... Yo le pondría motor de una R1 a una R6 al C2. No, R6 no. Corre ni cuesta abajo, tío. Jaira Bus a 1.4. Jaira Bus a 1.4. Hay que ponerle motor 206 RC con uno autoblocando y un grupito corto. Escucha, te desafío, Luis. ¡Wow! Desafío. Me quedo... Tu C2 contra mi 206. ¡Oh! ¿De qué viene? Próximo chatarrita dejará más. Me encanta. Pero con... Pero... ¿Pero qué? ¿Con qué? Yo con nada. O sea, yo con unas... Llevo una Pirelli P0. No, ahí te voy a ganar porque vamos a poner un semibaratuelo. ¿Vale? Eso sí que voy a poner un semibaratuelo y el resto. Escucha, es que voy a poner... Hay que ir con las mismas condiciones, que si no... Las mismas condiciones me mato. A mí me han regalado cuatro slicks usados. Ya, bueno. Bueno, pues vale. Venga, si quieres poner slicks, yo te digo que voy a poner... Escucha, si yo voy a ir por los de calle, seguramente. Martín quiere que ponga... Martín quiere que ponga Neobas. 0-8. Yo creo que eso de grip anda más bien corto. Los desafíos estos... Los desafíos estos, lo que mola... Lo que mola es... Que salga sin avisarse. Sí. Pero si va a salir, si... Cuando tú tengas el Suni... ¿Cuándo estará el Suni, tío? El Suni... Si al Suni tengo que montarle la telemetría... Que le tengo montada... Y... Es que no movemos... Tengo que montar la telemetría del Suni, chaval. Telemetría, ¿tú te quedas, beige? Joder. Es la primera vez que yo creo que se monta... Tienes que llamar a Red Bull Marco también, ¿no? A Red Bull. Para que te veas. Más cara... Más cara la telemetría que el coche. Es acojonante. Joder. Tío, me encantaría. Tienes que chavarretarás. El coche está... Lo que le tengo que poner de una puta vez... Son los baquets que tengo para ponerle. Y un poco más. Lo que tienes que hacer es... Buscar un cartón de Ross Brown... Y ponerlo en el muro. Así. Un cartón con Ross Brown. Así con los cartones. Bueno, pero escuchame... ¿El 6 van a ir todos a la chatarrita? Tú no tienes nada para ir. Yo tengo el polo, boludo. Si está arreglado ya hace dos meses. El polo es más de 200 caballos. No. 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 Es 200. Si yo le cambié la centralita. ¿No te acuerdas que se fundió? Está con 200. Ya, bueno. Escucha. Eso es 200 caballos porque el chaval del 306 también tiene más de 200 caballos. Yo estuve corriendo. Así que esto tampoco es la FIA, coño. Es aproximado. Hombre. Ya estamos poniendo pega. Pero si escucharme, si el 6 de abril... Tú no puedes. Yo no, pero el resto sí. Ya, pero no es Jarama el 6 de abril. No, pero el circuito ese que dice... Gran jefe indio de tandas privadas dice que mola para ir con chatarritas. ¿Dónde queda? Segovia. Segovia, ¿no? No, Salamanca. 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 ¿Qué tienes? Por la andar ya una puta vez. Pasa que Feito nos pasa por encima con el Merche, ¿eh? Te dices, tío. Está cojonudo el Merche. Pobrecito. ¿Qué le pasa? ¿Qué góndola? Que hay que dedicarle muchos recursos. Ah, no. Porque al 206 que parece que ha salido de un vertedero. No me jodas. Ahora mismo, siendo sincero... Yo va redondo, el mío no va redondo. Pero bueno, poco a poco. Hay que fijar el próximo chatarritas, Barbas. Tienes que gestionar. Escucha, ¿sabéis lo que podemos hacer? Apuntarnos a... Que ahí sí que no hay trampa ni cartón. A un Time Attack. De esos. No, vamos a Goodwood con los coches. Pues a mí un Time Attack no me disgusta. Un Time Attack, que ahí no hay trampa ni cartón. Sí. Ya, pero el próximo Time Attack es este domingo, ¿no? Perdonad, perdonad, perdonad. Track Attack. ¿Este domingo es? Sí, a mí no me lo... Este domingo. A mí no me lo expliques, que os di yo la idea, hijoputas. Pero si yo no he dicho nada. Yo he dicho cómo se llama. No me lo expliques. ¿Este tenía que sacársela afuera y me hagan los a todos? No, no, para nada. De hecho, no he hecho ninguno. O sea, tú fíjate. Hablamos de este tema y nunca he corrido ninguno. O sea, que... Pero me gustaría. Me gustaría mucho. Yo en IC2 me da igual perder la vida. Joder, empezamos bien. Sí, me da igual. Es un coche... El otro día me estuve dando una vuelta así rápido y... Es un coche llevable. El SP es... Cuando rascaba las marchas, ¿no? Cuando rascaba las marchas y iba con feitos. La cuarta, la cuarta me rasca. Pero bueno, mientras sea la cuarta me la sudo. Vamos, que me da igual. Si... Las cajas cuando duelen es cuando te rasca la segunda. Ahí es cuando duelen. Ya, bueno, pero escucha. Ponían caja, los chavales ponían... Ay, déjame acordar. De C4 HD creo que le metían la caja al C2. No, el moro lo que le ha hecho ha sido llevar la caja no sé qué y se le han dejado con un desarrollo más cortito. Todavía más. Porque es que vas a 140 y vas a 5.000. No, pero escucha. El moro es un tío listo y lo que ha hecho es primera, segunda, tercera y cuarta cortas y quinta para poder viajar. Sí, pues vamos, para poder viajar que vas, lo que te acabo de decir, a 140 a 5.500 vueltas. Eso es un canteo. El coche es una moto. Pero claro, no corre ni cuesta baja. Pero en cuestión de estabilidad y frenos, a mí me parece un coche bastante curioso para ser un coche de serie. Para ser un coche muy guay. Muy cortito. Es muy cachondo. Es un coche ideal para Albacete, por ejemplo. Yo creo que es ideal para Albacete. No, de Albacete. Qué ganas de que lo abren, tío. Que lo abren, no creo. Pues parece ese... Parece ese que sí. Sí, no. Incoming. Es un circuito. Es el mejor circuito. Voy a estar todo el día con el C2. Sí, pero para ir con Albacete está guay. Claro. Además vas pegando botes por los pianos y te vas a divertir. Para hacer un chatarrita es ideal. Sí, completamente de acuerdo. Y el cacho de espados que tiene, que es una pasada. No, no, no. Es súper grande. Hay 45.000 boxes. Está de puta madre ese circuito, tío. Está de puta madre. Hostia, cuando se hacía la maxi-tuning ahí, chavales. Qué tiempos. Joder, ahí eso habla con David. Conmigo, ¿no? Ahora vengo, chicos. Ahí estaba yo, en la maxi-tuning ahí. Guau, qué bien lo pasábamos. ¿Se ha hecho maxi-tuning allí? Sí, qué buena fiesta ahí en Albacete. En Albacete anda que no hay fiesta. Pues mira, Juanjo nos dice que pinta la cosa fea en Albacete. Lo último que me llevó a mí no era muy esperanzador. No sé si ha habido el circuito o no. No, no, no. La diputación. Que no, que no. Que va a haber circuito. Que va a haber circuito. Yo lo que había oído es que sí, que estaban ya. Si no habían iniciado, iban a iniciar ya, 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 ya. Yo tengo noticias de primera mano. ¿Si tienes o que no tienes? Que tengo, que tengo y que va a haber, va a haber. Yo creo que este año no, pero el año que viene sí va a haber Albacete. Ah, pero está bien. ¿Qué pasó, abuelo, con eso? ¿El qué? Con la stream. ¿Qué pasó? Bien, gracias. No lo sé. Se supone que iba a haber stream en junio, pero no me queda claro. No lo sé. Yo tengo ganas. La verdad es que tengo ganas de correr otra vez stream. Yo me lo pasé bien. Estuvo lindo. Con el Chimo Bayo estuvimos ahí. Qué grande el Chimo Bayo. Se partía con nosotros. Fenómeno. Hijo de puta, qué bueno. Che, ¿qué le pasó a David hoy? Está cansado, pobre. Está cansado. Está cansado. Juanjo, gracias por la info de Albacete, tío. Así que, bueno, chicos, yo os voy a dejar. Muchas gracias por dejarme entrar. Y, Barbas, te veo el viernes, que llevamos el alpin para prepararlo para el sábado. Sí, señor. ¿Te vas a venir el sábado un ratito o pasas? Que estás con los niños. Tengo los niños este fin de semana. Este fin de semana necesito parar un poco y descansar, que llevo un ritmo que me va a dar patatús. Llevas un Raymond como el de Ábalos, ¿no? Un Raymond llevas. Bueno, chicos. Sí. Voy a acabar como esto, pero... Buenas noches. Un besito cariñoso para todos. Te veo el sábado. Ah, ¿vas tú? El Alpine. Escucha, ¿vas el sábado? Sí. ¿Con qué coche? Con ninguno. Voy de instructor, voy de instructor, con el máster a probar una cosita curiosa que tú ya has probado y poco más. Y luego me voy a practicar paracaidismo, poco a poco. Me quedo beige. Me quedo bigy. Un poco de viento en popper, chavales. El sábado me cuentas. Vale, de locos. El Luis y yo estaremos por allí pronto. Allí estaremos. Ok. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo está el papá? Míralo. Estoy cansado. ¿Cómo está el papá? ¿Estás en la terraza? ¿Estás fuera del patio? El patio. Sí, se está muy bien. Te hacen 20 grados, tío. Es una pasada. Bueno, ahora aquí hacen 17 grados. Está lindo, está lindo. Está lindo a la noche. Está de una barbacoa hasta justo ahora. Bueno, Feito, ¿qué te pasa con el pelo? ¿No vas a ser peluquero o qué te pasó? No, no, me lo voy a dejar largo. Porque le tengo que donar a mi amigo Luis Fer pelo, entonces me lo voy a dejar largo. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué te tiene que donar pelo? Lo ha dicho, lo ha dicho. Lo dijo. A mí me ha parecido un ataque flagrante, tío. Totalmente flagrante. Bueno, están los tres con el móvil, boludo. Para nada. Yo estoy con la people. Están los tres mirando para abajo, boludo. Una falta de respeto para la gente. No, gorjita. Yo estoy mirando el chat. Estoy poniendo el chat. Estoy poniendo el chat. Estamos todos locos y exhaustos por el M3 del refer. ¿Qué tal el M3 refer? ¿Qué, papá? ¿Qué tal el M3? Todavía no lo he recogido. Lo recojo a principios de abril. Y bueno. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Podríamos juntar un fin de semana, un sábado o un domingo a dar una vueltita? Si hace mil años que nos damos una vueltita. Bueno. Este sábado se ha hecho, pero no han llamado. Sí, vi por ahí. Vi por ahí que era una vueltita. Que lo había echado en cara a poco. Lo había echado en cara a poco. Vamos a echárselo un poco más en cara. Es verdad. Cuando lo vi, dije, joder, que hijo de puta. Cómo se lo pasan y anda que avisan. Muy mal. Los vi por ahí que se fueron a una vueltita. Es que, tío, no nos aceptan. Oye, no te... Aceptalo. Acepta las cosas. A ver. Es que caís mal. Tenéis que entenderlo. Caís mal. Pues nosotros, yo hice la repro en el coche del Marqués y, madre mía, el top speed. No digo nada. ¿Pero qué coche es? Un E55 AMG compresor, motor M113K, caja 211. Bueno, S211, porque es un familiar. Brutal. Lleva una polea del compresor cambiada, que es de 83. Muy fino todo. ¿En serio? Sí. Uf. ¿Cómo tiene que molar eso, tú? No, no, es de locos, tío. Y además te puedo decir, porque le hemos pintado a nosotros algunas piezas, que está nuevo por dentro. Ah, claro. El coche tiene 80.000 kilómetros. Está absolutamente impecable. Sí, sí. Hostias. Increíble. Pero corre de locos. Sí. No le zumbé, pero debe ser algo hasta arriba. El otro que tenía yo corría más, pero la fuerza bruta, este es más ligero, solo trasera. Tiene su rollito. ¿Cuál tenías tú? ¿Cuál tenías tú? El L63, ese. Ah, que lo has vendido ya. Sí. Ah, no, sabía que había vendido ya. Sí, tío, es que claro, como nos fumas, pues... No, es que no, es que efectivamente, Martín. Como nos invito a la ruta de los demás los aves. No, es que... Bueno, no voy a decir nada. No voy a callar. Que él solo lo ha dicho tres veces. No voy a decir nada. En fin. Bueno, hay que hacernos una ruta a nosotros, o sea que Martín no nos invita, boludo. Yo el domingo por la mañana hago ruta. Ah, que el domingo por la mañana haces ruta. Sí. ¿Y a quién habías avisado? Mira, Luis, que te den por el culo, tío. Fuera. ¿Cómo? Sí, que sí, que sí, tío. O sea, ya me parece la hostia. Es su mierda, tío. La hostia, tío. Esto ya es... Cágate, lorito. Es su mierda. Bueno, chicos, lo dejo, que me voy a pegar una ducha, un bañito. No sé, yo me voy a dormir, que estoy que no me... ni me tengo ya. ¿En serio? Bueno, hoy cortamos. Hoy cortamos que yo también estoy cansado. Bueno, madre mía. Nos quedamos dos minutos y nos despedimos. Madre mía, ¿cómo sois, tío? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Un placer a todos. Buenas noches, nana. Portense bien y disfruten de la vida. Adiós, papito.